Gracias a un artista internacional que yo trabajé nueve años, Pimpinela, fui manager de ellos. Gracias a ellos conocí a Gabriela Sabatini. Y siempre me impresionó la personalidad tan humilde que tenía Gabriela. Tiene, digo tenía porque ya hace tantos años que no la veo. Y a Gabriela le pasaba lo mismo que a los artistas y que a los deportistas. Cada semana era una angustia enorme, era tener que probar en el próximo torneo que no perdía en la primera ronda ni en la segunda y que tenía que llegar a la final porque estaba número dos, porque estaba número uno, número tres. Una presión permanente y viajar y viajar y querer volver a Buenos Aires a su casa, estar con sus amigos y viajar. Un padecimiento enorme. Si usted le pregunta a un gran deportista que llegó, que fue figura en el mundo, si se arrepiente de haber abandonado el deporte, le va a decir que no, que era un sacrificio enorme. Así que esta canción que es inédita, que se la escribí a ella y que le va a haber gustado tanto porque entré con la auricular y escuchando esta canción, quizás porque acerté con algún verso, se llama Blues para Gaby. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!